La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Roberto de la Rosa Dávila, vivo aquí en Salaverna, principio de Mazapil. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nosotros en noviembre tenemos, parece que fue el día 9, el 17 y el 20 por ahí, unas detonaciones muy fuertes y las denunciamos como atentados en contra de la comunidad debido a que en los antiguos movimientos hasta el hundimiento grande lo hicieron en diciembre. No tengamos nosotros autoridades que nos defiendan, ya que en la ministerial siempre dejan personas suplentes que no arreglan nada, o sea, no quedan los titulares, quedan personas suplentes. Sí, sí han ido progresando las grietas, porque de hecho que primero se marcaron, quedaron marcadas. De estar nada más marcadas, pues ya ahorita no sé, 6, 8 pulgadas de abertura y profundas. Y claro, pues el templo cada rato está en más riesgo de colapsarse. Aparte el otro edificio que es el colegio donde está una familia también ahí, también está a punto de colapsarse por lo mismo. Las grietas han ido avanzando. Nosotros se la hicimos llegar a Presidencia Municipal. Ellos dijeron que le iban a mandar a analizar a, estaba de presidente el doctor Mario Macías Zúñiga, y dijo que iba a hacerla llegar a Zacatecas para examinarla, no sé si lo haría. De hecho nosotros no tuvimos respuesta de eso. Pero sí tenemos todavía muestras de eso, que estaba contaminada con sulfato de cobre. Y esa agua le hicieron con todos los agravantes también. Es que desgraciadamente la empresa no se tienta el alma para causarnos daños para que nos vayamos, o sacarnos, o que ya no estemos a gusto aquí. Y en esa ocasión sí, sí contaminaron el agua. Y nosotros lo que decíamos, decíamos, oye pues llegan los niños, se prenden a la llave, ¿y qué pasa? De hecho, pues sí, se ha ido la mayor parte. De hecho, si, por decir, si se fueron, si había 100, ya se fueron 80, pues sí, por decirlo, ¿verdad? Nos queda nomás 20 familias por ahí. Entonces, este, pero las condiciones en que ellos se fueron, pues, fue unos amenazados. Aunque traemos al de, va a venir el ejército, los va a sacar, y otros que si no te sales, este, ya tienes que dejar el trabajo, te vamos a quitar el trabajo. Y, pues, muchos fueron por eso, por amenazados. Y otros, pues, porque vieron que la casa era nueva, que este y lo otro, que no, o sea, les faltó el, eso, el cariño al terreno. Pero los que, los que sí estamos pasando, sufriendo por todas las cosas, todos los años que nos han hecho, somos los que de veras somos de aquí. Santolaya, para acá, ya empiezan los veneros, veneros de agua potable. Entonces, nosotros, la intención de, de que, si quieren que nosotros salgamos de esa laberna, y, 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 este, les interesa, este, tratar bien con nosotros, esta es una buena opción para nosotros. Nosotros, nosotros aquí, lo que estábamos pidiendo desde un principio también, eran solares de 50 por 50. Con lo que tenemos construido, nosotros no queremos que se nos haga una casa como aquella. Con lo que tenemos construido, si yo tengo dos cuartos, eso, eso. Si tuviera la oportunidad, Roberto, de decirle algo a las personas que viven en esas comunidades, que están en la zona carbonífera, que están en la cuenca de Burgos, en las mismas comunidades de Zacatecas, ¿qué les diría? Que se desviendan. Nomás hay una madre. La tierra. Cuando toco mi charango, rezo por la pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá, charanguito, charanguito, niñito, Dios carpintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero, vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con quirquinchito. Esta es mi tierra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.